Música Porque no puede ser presidente un chofer Puede ser chofer, puede ser herrero, puede ser un cauchero Que sea chichero, lo que tenga, nada, tiene sontenas que ver papá Así es Todo venezolano tiene derecho a eso, y más es el que está preparado Tiene cinco años de canciller de la república Si tenemos la oportunidad de ser presidente, seremos presidentes Así es Los que formamos parte del proyecto liberador es la clase obrera, la clase trabajadora Se los digo, aquí hay presidente para rato y ese va a ser Nicolás Maduro El que va a echar para adelante esta revolución Chávez es el hombre que nos puso, que no abrió los ojos nosotros los venezolanos No lo abrió Y como Chávez tiene que venir otro y ese otro es Maduro Maduro va a venir y va a apoyar lo que hizo Chávez, Maduro lo va a seguir Y nosotros el gremio de choferes vamos a confiar en Maduro Así es Música Música ¡Gracias!